Muchas mujeres en el continente africano están sometidas al marido. Ellas no tienen derechos de personas libres. Es el esposo quien decide si la mujer trabaja y en qué o si le está permitido salir de la casa. La mujer debe soportar la violencia del marido y ante la ley se encuentra sin derechos. Si ella no tiene descendencia es devuelta a los padres exigiendo al esposo la dote si lo hubiera pagado. En África conviven las religiones animistas históricas con la cristiana y musulmana que los misioneros impusieron a este continente. Cuando su gente realizan sus uniones matrimoniales lo hacen basados en las creencias tradicionales según las antiguas costumbres de los clanes y grupos étnicos. La inmigración, la globalización están ahora haciendo cambiar estas costumbres a una rapidez que no le fue permitida en el paso de los siglos. Las influencias de las culturas están haciendo que sea más frecuente que las parejas tomen su decisión de común acuerdo. Los matrimonios, además de tener un contenido amoroso entre la pareja, que sean ellos los jóvenes quienes de acuerdo tomen en libertad su decisión. A menudo son compromisos realizados por los padres, con un aspirante a la muchacha, donde pueden intervenir decisiones influenciadas por los intereses del lenguaje, que incluso pudieron concertar por acuerdo las familias cuando los novios eran muy niños. En algunos pueblos se sigue exigiendo una dote en relación con la importancia de la novia y del estatus del novio y lo que éste esté dispuesto a pagar, sea dinero, ganado u otros viernes. En algunas situaciones el aspirante puede ser un varón ya casado con varias esposas y entrado en años que pretende a una jovencita. La poligamia es práctica frecuente en las sociedades africanas cuando los hombres tienen riquezas y con la compra consigue además de una esposa mano de obra para trabajar en agricultura. Tener muchas esposas es símbolo de prestigio social. También las novias y sus familias ganan estatus social y beneficios económicos. Cuantas más mujeres y prestigio tenga el hombre, más elevación tendrá la nueva esposa, que ganarán también las otras esposas. Y estarán satisfechas ya que el trabajo quedaría repartido entre más personas y habrá más descendencia que es una ventaja en el futuro de la familia. Las esposas con sus hijos viven en su propia cabaña para evitar o reducir los celos y envidias entre las esposas sin poder evitar que la nueva esposa sea bien recibida o maltratada por las primeras mujeres. Una costumbre en África es la de matrimonios entre mujeres. Una mujer rica o poderosa concerta una unión con una muchacha humilde. Con lo cual, la mujer conseguía ayuda en los tareas de la casa y trabajos agrícolas. Y la modesta muchacha obtenía una vida más segura y cómoda. La novia rica escogía un amante masculino para la novia pobre, que sería el encargado de fecundar a la joven y obtener hijos, sin que él tuviera ningún derecho sobre ellos. El hombre tenía la posibilidad de disfrutar y tener hijos sin la responsabilidad de mantener una familia. Los elevados precios de las novias están reduciendo este tipo de transacciones. Lo triste es que algunos jóvenes, hijos de familias pobres o con escasos recursos, no tienen acceso al matrimonio. Sin embargo, pueden ser amantes de alguna mujer o mujeres casadas, porque el esposo, a su vez, puede tener varios amantes. Cuando se habla de enfermedades transmitidas por relaciones sexuales, como el SIDA, esta costumbre de relaciones abiertas son un inconveniente para limitar las transcripciones del virus. El dominio de la mujer es injusto. ¿Hasta cuándo? Dentro del mundo islámico radical, con imposiciones del burka obligatorio, hasta la prohibición del acceso a la mujer a estudios. La lapidación de las adúlteras. Los que siguen las leyes de la Asaria, hoy en siglo XXI, apligan leyes arcaicas y contrarias a la igualdad de género. Enunciados por el guerrero Mahoma, o profeta, hace 1300 años, bajo principios obsoletos y contrarios a la declaración de los derechos humanos. Gracias por ver el video.